Entonces, habíamos quedado... Sí. Bien, entonces, habíamos quedado... Habíamos dicho que es importante conocernos, ¿no es cierto?, de la serie mieloide y de la serie linfoide, ¿cierto? Y dentro de la serie mieloide y linfoide tiene sus unidades formadoras de colonia, ¿ya? Entonces, para ambos, esto acá en la médula ósea. Y cuando hablamos de las unidades formadoras de colonia, estamos hablando simplemente de progenitores, para ambos lados. Y entonces, si es para la serie eritroide, entonces se llaman unidades formadoras de colonia de la serie eritroide, ¿cierto? Y así puedo ir teniendo para otros, unidades formadoras de colonia megacariocíticas, unidades formadoras de colonia granulocítica, etc. Yo lo que quiero que sepan es de que, en primer lugar, lo que sale, ¿no es cierto?, es el progenitor. El progenitor, ustedes se van a dar cuenta porque siempre tiene el sufijo de UFC. En segundo lugar, cuando ya este eritrocito comienza un proceso de diferenciación, en este momento, ¿no es cierto?, ya comienzan los precursores. Significa que acá está tu mamá, ¿no es cierto?, y aquí estás tú. Estás comenzando a crecer hasta llegar a un punto donde te vuelves una célula madura, ¿ok? Y los precursores, para que ustedes lo identifiquen, tienen el sufijo de blasto. Entonces, yo tengo el eritroblasto, el proeritroblasto, el normoblasto vasófilo, normoblasto policromatófilo, ¿ya? Y esas son las características habitualmente de los precursores. Los progenitores tienen el sufijo de UFC, los precursores tienen el sufijo de blasto, y ya posteriormente se vuelve una célula madura que es habitualmente vista por el microscopio. Entonces, esto es importante que ustedes comiencen a conocer porque es el proceso habitual que van a ocurrir en todas las células. Ya todas las células van a tener su formación. Entonces, como les decía, todo parte de una célula esténsel, y esta célula esténsel o bien puede ser de la serie mieloide o bien puede ser de la célula linfoide. Ya como les decía acá, nuevamente para explicarles. Las células madres tienen una característica importante que constituyen aproximadamente el 0.4 de todas las células y que habitualmente el 5% está activo y el 95% está inactivo. Y esto es importante conocerlo, sí, porque solamente se va a activar por diferentes interleucinas de activación cuando mi organismo así lo requiera. ¿Ok? Entonces, si yo estoy frente a un proceso patógeno externo que ingresa a mi organismo, inmediatamente se va a activar mi médula ósea, se va a activar mi serie mieloide y va a comenzar a producir granulocitos, va a producir gran cantidades de neutrófilos y va a comenzar a funcionar ese sistema. Una vez controlo la infección, entonces existen otros mecanismos que comienzan a regular la funcionalidad de toda mi producción de elementos forno. Y 95% están en condiciones de reposo o quiacente. Imagínense si estuvieran todo el tiempo activas mis células madres, todo el tiempo estaría yo o en eritrocitosis, en trombocitosis o en leucocitosis o en leucemia, ¿no es cierto? Entonces es por eso que guarda esta regulación. El otro detalle importante, solo el 0.4% de las células son células madres, son no reconocibles y tienen capacidad de auto-renovarse. ¿Ya? Entonces no se olviden estas células madres. Entonces, como les decía, luego aparecen los progenitores. Y los progenitores son células que pueden estar comprometidas o con una o dos líneas celulares. Por ejemplo, las que son unidades formadoras de colonias, granulocitos, monocitos, están comprometidas con dos líneas celulares o en relación a las que son solamente con los eritrocitos que están comprometidas solo con una línea celular, como en este caso de acá. ¿Ya? Y tienen la capacidad de proliferación y generan 10 células a partir de una célula esténsel. No se olviden, se las identifican bajo el sufijo de UFC. Ahora, pueden encontrar también este otro sufijo que es BFU. Esto significa unidad formadora de colonias grandes, unidad formadora de colonias pequeñas, y de ahí comenzamos a entrar en lo que son los precursores. Y los precursores se los identifica básicamente por el sufijo que llevan, que es blasto. ¿Ya? Y entonces, como en este ejemplo de acá, comienza el pronormoblasto, normoblasto vasófilo, prolicromatófilo, ortocromático, y finalmente en sangre periférica es donde aparece la célula funcional. Este se vuelve una célula joven llamada reticulocito y posteriormente madura entre 48 a 72 horas y se vuelve eritrocito o glóbulo rojo. Todo este proceso ocurre con todos los elementos formes, vuelvo a repetirlo, sigue exactamente esta secuencia. O es una célula madre de la serie mieloide olifoide, luego progenitor, precursor y célula madura. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes lo conozcan porque yo suelo preguntar eso, dada la importancia que america. Entonces, en todos los libros van a encontrar esto, espero que me hayan entendido y no sea en chino. Vamos a volver a repasar, ¿no es cierto? Entonces todo a partir de una célula madre, que puede ser de la serie mieloide o puede ser de la serie linfoide. Luego habíamos dicho que siguen sus progenitores, que es lo que ven aquí en verde, y que estos progenitores están comprometidas o con una o con dos líneas celulares, como en este caso, ¿cierto? Y la serie linfoide de la misma forma o comprometido con lipocitos T o lipocitos B. La diferencia de lipocitos T es que habíamos dicho que termina de madurar en el timo en relación al lipocito B, que ya sale maduro. Luego aparecen los precursores, que es lo que ven que están acá en celeste. Tienen el sufijo blasto, proritroblasto, megacarioblasto, eosinófilos o mieloblásticos, los linfoblastos, etc. Y finalmente en células que son reconocibles, o bien polimorfonucleares o bien mononucleares. ¿Listo? Ahora, en la médula, o sea, existe un lugar específico donde se va a llevar a cabo todo este proceso. Ese lugar específico se llama microambiente medular. Y son todas las células sanguíneas que se originan a partir de estas en común, que son las esténceles. En este microambiente medular es donde están las células esténceles que van a dar lugar a toda la hematopoiesis. Y este microambiente medular está compuesto por dos tipos de células, por dos tipos de elementos, los celulares y los acelulares. Es el único lugar apto para que se pueda producir la hematopoiesis, gracias a estos elementos celulares y estos otros elementos acelulares. Dentro de los elementos celulares, entonces están los reticulocitos, fibroblastos, macrófagos, osteoplastos, linfocitos, adipocitos. Y lo más importante que tienen que saber, que existen factores estimulatorios y factores inhibitorios. Esto es importantísimo porque ahí mismo están estas células esperando para ver si se va a estimular o se va a bloquear la médula ósea para producir o bloquear la producción de una diferente línea celular. Y dentro de los elementos acelulares está el colágeno, la glicosamina, la hemonectina y la fibronectina principalmente. Y estos se encargan principalmente de la formación de la matriz extracelular y también de la producción de citoquina. Principal composición entonces de los elementos acelulares, colágeno tipo 1 y 4, la milina, glicosamina, hemonectina y fibronectina. Y todo esto lo que va a hacer es componer la matriz extracelular que es como un gel, es una solución gelatinosa que es el lugar ideal para que se formen estos elementos, estos elementos de la hematopoiesia. Miren, entonces, todos estos elementos celulares y acelulares, lo que quiero que se queden es que tienen interleucinas. Y dependiendo las interleucinas que se estimule, se va a estimular la producción de una determinada célula. Ahora, ¿estas células extensas pueden verse habitualmente? No, no pueden verse en las células extensas, lo habíamos dicho a través de un microscopio. Sin embargo, estas pueden expresar en sus superficies antígenos de inmadurez, como el CD34. Ya yo les mandé en la tarea 1, me parece, un artículo interesante sobre la médula ósea y los inmunofenotipos. Los inmunofenotipos son células que reaccionan con... Son células que reaccionan frente a una llave, por así decirlo. Son la llave específica de una puerta. Por ejemplo, entonces yo tengo acá mi linfocito B y acá en mi superficie, ya, tengo receptores para antígenos que puedan aparecer. ¿Cierto? Y entonces, estas células específicas, ¿no es cierto?, para receptores de tipo CD19, CD10, CD20, ¿me entiendes? Entonces, significa que yo puedo reconocer a un linfocito B si me marca inmunofenotípicamente CD19, CD10 o CD20. Es como que su retrato, su marca, su llave específicamente. Cuando yo voy a hacer diagnóstico de una leucemia, lo hago inicialmente como una leucemia aguda, independiente si es de la serie mieloide o si es de la serie linfoide. Y para saber qué tipo específico de célula es, tengo que tomar una biopsia medular, enviarlo a la paja al único lugar donde lo realizan, y allá me van a decir, la muestra de tejido enviada inmunofenotípicamente fue positivo a CD10, CD19, CD20, compatible con una leucemia, leucemia de linfocitos B. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante la inmunofenotipificación. Ahora, no expresan antígenos de diferenciación a esa célula y diferentes tipos celulares son vistos reconocidos a través de sus fenotipos. Por ejemplo, la serie eritroides a través de las glicoforinas A y C, los megacariocitos a través del CD61, etc. Entonces, ya que sabemos todo eso, es importante saber cómo se regula la hematopoiesis. Y se regula a través de interleucinas. Y estas interleucinas pueden ser estimuladoras, que favorecen el crecimiento de una línea celular, o puede ser inhibitorias, que bloquean el crecimiento de la célula sanguínea, y estas hacen que no se dispare o salga fuera de sus parámetros de normalidad. Lo que intenta esta regulación de la hematopoiesis es hacer de que yo siempre me mantenga en condiciones de equilibrio o de homeostasis. Que siempre mis glóbulos blancos estén entre 5.000 y 10.000. Que siempre mi hemoglobina esté entre 13 y 16 gramos por decilitro. Que siempre mis plaquetas estén entre 150.000 y 400.000. Entonces, de eso se trata estas interleucinas. O se estimulan, o se inhiben, o directamente se regula a través de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, miren, yo inclusive puedo dar de forma externa, a través de medicamentos, de drogas, puedo dar interleucinas para estimular una línea celular en específica. Y estas tienen las siguientes características, que son glicoproteínas indispensables para el desarrollo de las células hematopoyéticas. Su acción recae sobre la proliferación, maduración y función celular. Y al inducir la proliferación de las células precursoras hematopoyéticas, tienen la capacidad de aumentar la actividad funcional de la progencia. Y entonces, esto que es importantísimo también, muchos de los genes que codifican estos factores, están en el cromosoma 5. ¿Qué significa esto? Que todas estas interleucinas que ven acá, factores estimuladores, dependen de la interleucina 5. Si yo no tengo interleucina 5, entonces se altera la regulación de las células de la médula ósea. Y por lo tanto, ahí es donde pueden aparecer las diferentes mutaciones, o deyecciones, o traslocaciones que ocurren en las leucemias. Las leucemias son descontroles exagerados, que pueden ser a través de un cló, que hacen que prolifere demasiado rápido la célula en la médula ósea, porque no hay quien regule. Y muchas veces puede estar en relación a la ausencia de un cromosoma. Miren la importancia de conocer ese detalle. Aquí les pongo ejemplos. Por ejemplo, factores que inducen proliferación multipotencial y extensión. Entonces está aquí la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias granulocitos monocitos. Cuando vean esta abreviación, FSC significa factor estimulante de las colonias, granulocitos y monocitos. ¿Listo? Entonces estas dos interleucinas habitualmente hacen sinergia, se ayudan, se activan para conducir a todo el proceso de la hematopoiesis. Por ejemplo, la interleucina 1 se encarga de la activación de los linfocitos T, la interleucina 2 se encarga de la activación de los linfocitos B, T y naturalquiles, al igual que la 4, la 5, linfocitos B y eosinófilos. La interleucina 6 es otra interleucina espectacular, ya que hace sinergia con muchas interleucinas. Luego, este que tienen que memorizarlo, la interleucina 11, que participa estimulando o activando, mejor dicho, a las células de la línea megacariosítica. Y, por último, el factor de necrosis tumoral alfa, que activa la función fagocitaria de los neutrófilos, promoviendo el pasaje transendotelial de los neutrófilos, estimulando la prostaglandina E. Y, por otra parte, miren, lo que ya ustedes conocen se van a familiarizar. Podemos inducir, ¿no es cierto?, estimulando mi médula ósea en la serie eritroide a través de la eritropoyetina, o dando trombopoyetina, o, si yo quiero estimular toda mi médula ósea, puedo utilizar un medicamento que se llama filgastrin. El filgastrin es un estimulante multicolonias de la médula ósea. Estimulante multicolonia de la médula ósea. Significa que cuando yo administro esto, pues toda la médula ósea se me activa y comienza a estimularse para elevar las tres líneas celulares. En los casos que hay aplasia medulares, donde todas las líneas celulares están bajas, pues administrando filgastrin, entonces yo puedo hacer de que eleven esas células. Y dentro de los factores inhibitorios, actúan estos bloqueando la síntesis del ADN y de esa manera se bloquea la proliferación de las células. De estos, lo que más me interesa que ustedes sepan, está aquí la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral alfa y los interferones. Y estos vendrían a ser inclusive utilizados para las leucemias o los linfomas, ya que bloqueo el crecimiento exagerado de una célula. Miren entonces, por ejemplo acá, el interferón alfa se lo utiliza para las leucemias de células peludas o los síndromes mielos proliferativos o las trombocitemias esenciales, en el cual hay crecimiento exagerado de una línea celular. Doy interleucina y bloqueo la médula ósea y no comienzo a producir, no produzco más células. Por otra parte están las moléculas de adhesión. Estas son moléculas de superficie que se expresan específicamente en las células progenitoras y tenemos la función de las moléculas de adhesión. Estas sirven de apoyo físico y controlan la salida de las células gemáticas desde las médulas óseas. Entonces yo tengo acá mi médula ósea y ya yo tengo un glóbulo rojo que se ha formado. Y este glóbulo rojo tiene que ir y salir al torrente circulatorio. Pero está cerrada la puerta. Quien se encarga de abrir esa puerta son las famosas moléculas de adhesión. Entonces es como que la tarjeta de salida de la médula ósea del torrente circulatorio. Por otra parte entonces está la apoptosis que es la muerte celular programada. Hay algunas leucemias, por ejemplo, las leucemias mieloides crónicas, donde se forma un cromosoma que es el famoso cromosoma filadelfia. Y este cromosoma filadelfia produce una tiroquinquinasa que es la 241, 240 mejor dicho. Y esta tiroquinquinasa bloquea la apoptosis. Y eso significa que las células vivan indeterminadamente y es por eso que hay grandes cantidades de células produciéndose. Hay otros factores de crecimiento entonces hematopoyéticos que se emplean a diario, los que le acabo de mencionar, que es el filgastrin o la eritropoyetina, por ejemplo, que se puede aplicar después de la quimioterapia en los pacientes con aplasia medular o en los pacientes con insuficiencia renal. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en su momento. Miren, entonces, la eritropoyetina, habitualmente ustedes saben que se produce en el riñón, donde el principal estímulo es la hipoxia. Cuando mi organismo detecta hipoxia tisular, entonces va a mandarse una señal al riñón para que se produzca la eritropoyetina y la eritropoyetina directamente va hacia la médula ósea, estimula a las unidades formadoras de colonias eritoides de la serie mieloides para que se produzca más cantidad de glóbulos rojos. Se producen gran cantidad de glóbulos rojos y cuando pasan por el pulmón capta más oxígeno y cuando ya yo logro captar en mis glóbulos rojos más cantidad de oxígeno, se manda una señal de inhibición al riñón para que ya no se siga produciendo más eritropoyetina. Hay algunos tumores que también pueden producir el estímulo de la eritropoyetina, como los carcinomas renales, hepatomas, fibromas moterinas, feocromositomas, etc. Bueno, las indicaciones que ya mencioné hace un momentito, pero igual vamos a hablarla en su momento. Las principales son procesos crónicos, habitualmente responden bastante bien a la administración del eritropoyetina. En los pacientes con insuficiencia renal crónica, en los pacientes oncológicos, en los pacientes con SIDA, etc. son los que mejor suelen responder. Y lo que les mencionaba hace un momento, el perfil gastrin, que es un factor estimulante de colonia multilineal. Me estimula básicamente toda la médula ósea. Habitualmente lo tenemos también, este factor, en los mastocitos, en los listocitos T, células endoteliales, fibroblastas y células epiteliales tímicas, pero en escasa cantidad. Y cuando estos no cumplen su función adecuada y estoy frente a una plaza negra, por ejemplo, por quimioterapia, entonces no es suficiente lo que produce mi organismo y tengo que hacer uso externo, estimulándola de forma eficaz a través de este medicamento. Perfecto. Bien, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Vamos, ¿alguna pregunta? Hola, hola, doctor, ¿me escucha? Gracias. 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 Gracias.